A ver si celu que siempre sube videos muy graciosos Lo lograron Lo lograron Hicieron de una pesadilla Realidad Igual hay algo que no quiero comentar Porque no quiero bifiar Pero es indirecto Así que me chupa un huevo Porque la verdad que no tengo relación con nadie Del ambiente de Twitch Casi Casi con nadie Y si lo hago de manera muy privada Trato ya de que mi stream ser yo Y no relacionarme con nadie Porque el ambiente está hecho una mierda boludo Está hecho una pija el ambiente amigo Gardos por todos lados todo el tiempo Todo una mierda amigo Todo cada vez más Es más asqueroso boludo Cada vez es más asqueroso Como la clase de persona que te das cuenta Que nada Es fuerte boludo Porque está muy choto todo Y me pone feliz Me pone feliz estar aislado Me pone feliz porque estoy concentrado en lo mío Pero nada Es para reflexionar No estoy dando bif a nadie Ni nada por el estilo Pero llevo mucho tiempo acá Creo haberme ganado mi derecho de piso ya Después de tantas que pasé Tantas buenas Tantas malas Errores Aciertos Pasé por todas Me aplaudieron Me bardearon Pasé por todas Me sorprende Cuando yo arranqué no era así Pero no es que no era así Por qué creció el ambiente No era así por la clase de gente Que conformaba el ambiente Por la clase de personas La calidad humana que había En las primeras personas Que llegaron a Twitch a Argentina La calidad humana que había Está muy distinta A la que hay ahora No hay códigos No hay valores Yo no tiro bif porque no quiero Pero hay una persona muy icónica De la miente Que nada Se quiso levantar a mi novia ¿Me entiendes? Así descarado Estando yo a novia Tipo No pinta ¿Me entiendes? Bueno Y así Cosas así Que vos después Te vas dando cuenta Y decís No me quiero llevar con nadie Si son unos hijos de puta ¿Para qué me llevas con estos? Son unos oretes Boludo Te quieren mear enfrente Boludo ¿Me entiendes? Cosas así me han pasado Y peores también No era por Sisi Es algo que pasó después No quiero que piense Que estoy bifiando Sisi Pasó después Me pasó con Luchi ¿Se entiende? Para que no No armen barba ahí ustedes Pero nada Me voy dando cuenta Que boludo La calidad humana Se está retirando Yo no soy ningún santo tampoco Pero hay cosas Que sé que hay límites ¿Me entiendes? Hay cosas que sé que hay límites Las que le tocas la vida de verdad No la vida mediática Cuando le pinchas la vida de verdad ¿Me entiendes? 18 influencers Tik Tokers Como lo quieran llamar ustedes Que se juntaron básicamente Para obviamente Fines comerciales Para que se conozcan más Entre toda su comunidad Se juntaron Todo Te humillado Para Son 20 monos Amigo ¿Qué es eso? Qué vergüenza Qué grabo Son como 80 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Esto es en Twitch Esto es en Twitch Amigo Es como el tren de Free Fire Ahora boludo El tren de Free Fire Ah sí Ya Muchísima gente De la cantidad de gente que hay ahí, ni siquiera debes saber quiénes son quién, se mete un linchera por ahí y no te das ni cuenta Miren Acá estamos con Guille Buena Acá tenemos a Barmenti que está jugando al corne Están todos ranchando y entiendo Conche Un poquito duro la cara de ese No, Oscu, que mierda es esa bebé No sé cómo deben dormir en ese antro, no, no tengo idea Son una banda, son 20 pibes Bueno, y ustedes se preguntarán, o tal vez no ¿Qué tipo de contenido nos podrán brindar estos 16 tiktokers en la plataforma de Twitch? No es que están viviendo todos juntos específicamente para hacer tiktoks No, no, no Van a streamear y cosas así Me metí en una de las más conocidas que es Justi Castro De ahí fuera de joda debo conocer a dos Y simplemente porque los vino un tuit random y nada más ¿Qué le van a aportar a la sociedad? Bueno, el stream es ver tinchos y milipilis haciéndose lo lindo cada dos segundos Literalmente Y también silenciar el micrófono cada dos por tres Se cortó el stream A ver qué mierda está pasando acá hermano Como dos minutos, boludo, qué onda Ahí volvieron, a ver, a ver Creo que ahí ya están Pará, pará, no grité, pará Me ha mudado, 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 me ha mudado Sí, pelotuda, ¿a dónde te va a mudar? A un pozo ciego, boluda, me está jodiendo Pará, 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 se la creyeron, díganme que se la creyeron porque... ¿Cómo, cómo que me la creí? ¿Cómo que me la creí? Me acaban de trolear estos mononeuronales Estos semios Gente, se la creyeron Se puso toda gente porque pensó que no me lo City a ver Mar Noi Lo único que le falta en esta casa es estar llena de caniche No, no, te imaginá lo que sería eso Ahí sí que se leía la bomba No, no, no Que estaría buenísimo Ey, si le llega un sами, tacuno Ey, compres unos caniche hay La rompen Nage ¡NO! 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 ¡Ay ese ruido, dios! ¡Oh, me dio un hambre ahora! ¡Mirá como están comiendo todos, tipo! ¡Increíblemente! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Tú eres buzo negro? ¡Nada! Me encanta, le juro que me encanta ¡Gruñe para mí! ¡Va porque tienes que gruñar! ¡No, no! ¿Cómo están? ¿Quiénes? ¡Oye amigo! ¡Vámonos para esa, güey! ¡Que quiera comer un emparedado! ¡¿Cómo ser un emparedado?! ¡Ay no! ¡No, qué cringe! ¡No, flaco! ¡No, no! ¡Esto es como el Twitter pero en día real! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue posta! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo habrá dicho en joda! ¡Lo habrá dicho en joda 100%! ¡No, no puede ser! ¡Lo dijo muy seguro de sí! ¡Esto es como el Twitter pero en día real, boludo! ¡No, aguanten los tuits de madrugada! ¡Sano! ¡Es extraño, Gorr! ¡No, guarda, boluda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No! ¡No, guarda! 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 ¡Nadre! ¡Nadre! Pero su físico no sería el punto fuerte por el cual faltaría la paz Sino que sería los mensajes que deja en sus videos Ahora, una persona altamente sensible cuando se topa con el contenido de Thomas Holder La pasa, realmente, básicamente porque su contenido se basa nada menos que sobre el clasismo Por ejemplo, las personas que no tienen iPhone, tratarlas despectivamente como en situación de Android Hola, che, ¿emotra el celular que tenés? A ver, Solu Situación de Android, amigo, ya No, no, no Hola, no, ¿emotra el celular que tenés? A ver, Solu Situación de Android, amigo, ya Pero es más que obvio que es imponente un personaje No hace falta tener dos dedos frente para darse cuenta de que es pura ironía y humor negro Me dejó este video para agradecerles las hermosas ocasiones que me hicieron pasar La verdad que sin ustedes no es lo posible Estoy más que agradecido por haberlos conocido a cada uno de ustedes Y nada, espero que ustedes también hayan pasado bien conmigo Espero que se hayan podido sacar alguna foto Que hayan podido grabar algún saludo, un video También quiero agradecerles a todos los que entendieron que lo que yo hacía era un personaje Y que era yo la vida real Así que, nada, espero verlos pronto O el año que viene en Pimamá Pero bueno, hay gente que no llega a captar eso Que creen que lo que muestra en TikTok es realmente su ideología Y bueno, se prenden totalmente fuego Investigando sobre este muchacho, me di cuenta de algo ¿Vieron como a Brunanger los persiguen las pijas? Bueno, Thomas Holder se hizo famoso hace poco No es que está hace un año full explotado, no Se habrá hecho muy famoso este verano Y me di cuenta, por el corto lapso de fama A este pibe lo perseguen los Scratches Y lo peor es que son falsos No, peor no Mejor En realidad la cosa es así Hay un Scratch que es verdadero Y otro que es totalmente falso Lo que pasa es que el falso, a comparación del verdadero Rompe totalmente con la balanza En el verdadero, el chabón se fue Scratchadito en Twitter Tuvo miles de likes, de retweet ¿Y por qué lo Scratcharon? Porque se subía a los autos de los estacionamientos Tomás, Jager Ayer se aprisionó dentro de un estacionamiento Bueno, empezó a correr y saltar por los autos dejando así abulladuras Y furiaba, pero que se pague lo que corresponde Vengo a dirigirte mi nombre Todo esto está sacado de contexto Yo no entré a ningún estacionamiento por entrar Sino que ahí está el esquema de un conocido amigo Jamás pensé en dañar ningún auto Prendí disculpas y me voy a acercarlo como corresponde Y ahora El Scratch es falso Esto es increíble, postre Al chabón lo Scratcharon en la televisión Diciendo que vendía a merca fuera del boliche Me la conté con de ruen de droga Esto es verdad, que bueno ¿Cómo? 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 ¿La tele saca esto? ¿Qué es? ¿Cronica qué es? Seguí mirando ¿Es crónica eso? Sí, sí, es crónica Obviamente Thomas Holder no se guardó nada Y se plantó enfrente de los de crónica Que lo intentaron boludear a toda costa No, agrega mi testimonio porque yo soy un tiktoker de Rosario Pará, 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 pará Pará porque nos está contando un tema tremendo y se está prendiendo solo fuego Escuchame ¿Cómo? ¿Sos tiktoker? ¿Dijiste? ¿Te laburás de eso? ¿Y tiene una deuda? ¿Es una bronca? Sí Lo que pasó fue que ustedes me acusaron de haber vendido droga Ahí en un pleno recital de Fer Palacios Que yo lo que estaba haciendo era dándole pulsión a mí Para la gente que se estaba afuera Pará, 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 maestro Porque te quiero asesorar un poquito para que no te prendas fuego tanto Primero contanos quién sos, segundo, ¿Quién te acusó de qué? No sé de qué me estás hablando Ustedes, su canal, su canal, su canal Sí, saben muy bien de qué estoy hablando Yo tengo la más... Soy Thomas Holder, su canal Fer Palacios para mí es el 4 de campaceres, te cuento No, 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 está bien, está bien, está bien, capo Pero te estoy hablando yo Te estoy hablando... Thomas Holder te está hablando Todo el mundo aguda algo, haciendo una acierta cuando haciéndole Se le cambió la cara a mí en un segundo Ah, boludo, este tipo lo conozco Cartita de documento, la casa Otra cagada que se mandó nuestro querido Thomas Holder Fue una pelea que se dio en la playa Supuestamente el chabón estaba lo más tranquilo ahí, quería disfrutar de la soledad Quería estar tranquilo, simplemente quería estar solo Y se le vino un loquito que le enfocó la cámara en frente de la cara Y bueno, se prendió el fuego Ya muchos sabrán, no se van a tirar Que hubo una discusión, una salida del buriche Nada gente, tampoco lo normalicemos que porque uno es conocido o famoso, como dicen ustedes Y está sacándose fotos 24-7 Como digo, gente que me conoce, me ha visto en persona a casa Estoy preocupado, no tengo problema Yo que venga un tipo con malas intenciones, con ganas de pelearme Saben que yo nunca busco problemas ni nada Obviamente yo voy a reaccionar Admito que estuve mal Pero no es el ejemplo que él tiene que dar Es el problema de suena en la cara y ponérmelo así Y la verdad me pareces maleducado No puede estar tranquilo No lo dejan en paz El chabón no puede estar tranquilo Que no venga un boludo a decirle que se lo encontró en la calle Lo encontré, lo encontré bro Lo volvías loco Lo volvías loco A mí me ha pasado, pero no creo que coma a él ni en pedo. Mirá que a mí a veces me rompen la pija, pero creo que... ¡No les paran de romper los huevos a Tomás, coja! ¡Hasta meando, boludo! ¡No lo dejan tranquilo! Solamente quería tener un momento de paz para mí solo. También son mis vacaciones y las necesito disfrutar de mi marido. Así que... Nada, eso, gente. Tomás Holder básicamente patentó el situación, que vendría a ser básicamente, bueno, situación, estar en una situación. Y bueno, la gente lo captó a Tomás Holder en situaciones bastantes, bastante fuera del contexto para ser Tomás Holder. Sus videos son un poquito fuertes, obviamente, porque yo lo veo una persona sensible, que no entiende mucho el tema este del humor, de la ironía y todo eso. Lo va a tomar para la mierda, obviamente, ¿no? Pero qué di yo, a mí me cae bien. ¿Qué les puedo decir? Sí, gracias. Ven, el mejor youtuber actuar. Es muy bueno. Sí, sí, no se lo dice bien. Las ideas son buenas. La calidad de edición es una mierda, hay que ser sincero. Pero hace cosas tan buenas y también es gracioso que hay cosas que hay que ser mal recortado. Gracias por ver el video.